Música Creo que no hay mejor forma de transmitir el corazón y lo que uno tiene adentro que con la música. Música Creo que las palabras bellas y la poesía pueden cambiar el mundo. Y si a eso le sumas música, pues puedes hacer magia. Música Todos nos hemos enamorado alguna vez. Todos hemos sentido ese encantamiento por una persona, esas mariposas en la panza que nos hacen perder la cabeza de repente. Pero muy pocos hemos amado con amor de verdad, con amor del que lo entrega todo, el amor que da el alma. Y ese amor, ese amor de verdad es lo que nos hace vivir. Creo que existe una forma diferente de expresarnos, una forma diferente de mostrar cosas, una forma diferente de amar. Y eso es lo que trato de expresar con las canciones que canto. Que se pueda entregar de verdad completa el alma. Música Que nos podemos morir de viejitos y seguir amándonos. Música Yo hago todos los besos un esfuerzo muy muy grande por aprender a amar cada día mejor. Música Y será de mi eternidad Hubo una época difícil en mi vida. Y en esa época difícil me di cuenta de que había tantas y tantas y tantas canciones de amor que realmente hablan de todo menos de un amor real, menos de amor verdadero. Canciones comerciales, canciones que todas, todas dicen lo mismo. Y entonces me di cuenta que a muchas de mis canciones les pasaba lo mismo. Estaba hablando de cosas que eran irreales. Y en ese lapso me di cuenta de que pocas, pero si había, si lo buscas bien, si había algunas canciones que hablaban de un amor de verdad. Que hablaban de ese amor que entrega el alma, de ese amor que lo da todo por la persona, por la persona que amas. Música Me gusta cantar, me gusta grabar canciones hermosas, me gusta transmitirle cosas lindas a la gente, me gusta poder dar cosas que le dejen algo. Música No creo ser el mejor cantante definitivamente, de hecho creo que cada vez canto peor, pero creo que canto mucho con el corazón. Y estos dos discos están hechos así, con el corazón. Canto porque creo que no hay mejor forma de decirte amor y de llegar a tocar el corazón de las personas. Música Hola, gracias por haber visto este video. Si te gustó, ojalá que puedas darle like o dejarme un comentario. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal o entra a www.josegerardo.mx Gracias 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 Gracias